¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya entramos de vacaciones, ¿no? No. Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases. Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. Bueno, ya, ¿hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí es cierto la tarea! Y era mucha, Ramiro, ¿qué vas a hacer? ¡Ya sé! ¿Y si te das de baja? ¡Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja! ¡No! ¡No, Emilio! Le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices. Pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja. Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor. Profe, yo la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos. Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que, Firulay siempre fue muy travieso. ¡Ya ve! ¡Hasta Muerto sigue haciendo travesuras! Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico, automáticamente yo. No, mire, nosotros somos gente humilde, ¿no? No, vea. Nosotros estamos ahí, sí periqueamos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? Ando, vea. Es que ¿por qué son los equipos de tres y saben que nosotras siempre somos cuatro? Ay, Regina, ya cállate, por favor. No, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar. Es que siempre tenemos que hacer un debate grupal por algo que nada más tú no estás de acuerdo. Pues ni modo, ni modo, ni modo, no me importa. Ya cállate, por favor, Regina, y deja que el profesor dé la clase. No me voy a callar, no me voy a callar, no. A ver ya, Regina, o te callas o te vas a la dirección. No me voy a callar y tampoco voy a ir a la dirección porque no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya no importa. ¿Los equipos van a ser de tres? Pues mi equipo va a ser de cuatro. Ah, perfecto. Entonces a ustedes no les califico. Pues nos va a tener que calificar, profesor. Ay, ya, Regina, ya cállate, si no, no te voy a pasar la tarea de física. Emilio, era tan joven para morir. Bueno, ya está bien, pero me la pasas, Emilio. Bravo. Bravo. Bravo, Emilio. Por fin callaste a la castrosa del salón. Es un honor para mí tenerlo aquí, señor. No estoy llorando. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué sale, chavos! Saquen su libro de matemáticas y apunten. Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora, pasen, pasen. A ver, chicos, buenos días, ya. Shh. Me enteré de una situación y no me tienen nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. Ja, ja, ja. A ver, ya, silencio, se callan. ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Shh, ching, profe. Si supiera que usted fue quien la hizo. No vayan a decir nada, chavos. Sin hora sí me corren de la prepa. A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo, porque se va a tener a las consecuencias. Pues, ¿un estudiante no fue orientadora? Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora, si no, sí le decía. Pues, ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues, no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí o si no, se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues, entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues, si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. Tómala. ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío, pero esto ya es el colmo, está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío, nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufres soy yo. Ya vámonos, Emilio, rápido. Ay, ya ves, Emilio, te dije, ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues, si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio, ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio, olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues, nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. No, digo que no podemos hacer nada, ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el agua, ¿o no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí. Sí. ¿El qué? El cup noodle cooker es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré diez. ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil, solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¿Y por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja. A ver, Valeria, tráeme tu trabajo, rápido. ¿Para qué, maestra? Tenga. A ver. Bueno, entonces para que las dos estén igual y no haya ningún descontento, a las dos les voy a regresar el trabajo. Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien, no se vale, no se vale, no se vale, Regina, no mames. A ver, Valeria, ¿qué no vas a estar diciendo esas palabrotas? Es que no se vale, maestra, usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto diez. Ay, pues te borro la calificación y ya, no debo ni tengo que estar soportando sus perrinchitos de niños de cinco años. Es que no se vale, maestra. Es que también iba a ser muy injusto que a ti sí te lo aceptaran. Uy, ya valió esa amistad. Sí, efectivamente. Tú ya cállate, Regina, neta. A ver ya, lo que tengan que arreglar ustedes dos allá afuera, aquí no quiero que parezca tianguis. No mames, Regina, neta te pasaste de lanza, a mí ya me lo había aceptado. Ay, pues yo no tengo la culpa, tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja. Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti, no tenías por qué echarme de cabeza a mí. Ya, Regina y Valeria, vámonos a la dirección. No, maestra, no, ya. Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito. Pásense al salón, por favor. Está bien, ya, 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 ya. Es que no mames, Regina, neta te pasaste. ¡Oh, que la! Ya estuvo bueno, vámonos a la dirección. No manches, Ramiro, ¿cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio, te lo juro. Dicen que aquí antes era un cementerio. Esa ya me la sé, Ramiro, no voy a caer en tus bromas. Es más, dicen que en el baño de los niños está el fantasma de un payaso. ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio, pues antes de que fuera a una escuela, fue a un circo y dicen que se murió un payaso aquí. ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres. Pues eso dicen. Bueno, pues por si las moscas me espero a llegar a mi casa. Pero son puros mitos, profe, no tenga miedo. ¿Miedo? No, pero digo, ¿para qué despediciar tiempo aquí si bien me puedo esperar a llegar a mi casa? Pues yo ya no me aguanto más, voy a pasar. Emilio, espera, ten. ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo, y que Diosito te proteja. ¡Vámonos, Ramiro! No mames, Quique, esa reta con los de tercero B estuvo muy chingona, güey. No mames. No mames, Ramiro, ¿qué estás haciendo? Güey, me estoy echando perfume. ¿Qué no ves? Pues mejor llegas a tu casa y te bañas. Ay, Quique, no me voy a ir oliendo a sobaco. ¿Quieres? Bueno, sí, tienes razón, dame. Pero poquito, Quique, no mames, ya casi te acabas toda la botella. Ay, ya, ten. Me voy a echar otro poquito, güey. Ya, güey, ya te habías echado. Pues es para no oler axila, Quique. A ti porque te gusta oler feo, güey, pero a mí no. Como que huele culero el salón, ¿no? Puta, guácala. No, güey, ya, ya, güey. Es mucho perfume, no puedo respirar. Ay, no seas exagerado, Quique. Puta, mejor si me hubiera bañado. Salte, Regina, por favor. Yo ya no te quiero en mi clase, ya no te soporto. No me voy a salir del salón, no me importa. Usted no me puede sacar. Regina, yo ya no quiero discutir más contigo, ya estuvo suave. Salte, por favor. Es que no me puede sacar del salón usted. Bueno, yo no. Valeria, háblale a la orientadora, por favor. Güey, si le hablas a la orientadora, te voy a dejar de hablar neta. Pero es que yo... Valeria, por favor, háblale a la orientadora, si no tú te vas a ir junto con ella. Yo, maestra, si quieres, yo le hablo a la orientadora. Oye, Ramiro. ¿Qué? Pues Regina es mi novia. Y gracias a Dios que es tu novia y no mía. Pero rápido, Ramiro, apúrate. Ay, yo no sé por qué eres tan insoportable, Regina. Me vale, me vale. También usted no es la maestra más linda del mundo que digamos. Ay, vieras que no me importan tus comentarios, Regina. Vieras que no me importan para nada. Mejor cállate. ¿Y por qué me voy a callar? A mí tampoco me importa lo que usted me diga. Mira, Regina, de hoy en adelante ya no te voy a tomar en cuenta para nada. Si quieres estar en mi clase, está bien. Y si no, también. Pero aún así me tiene que revisar mis trabajos y mis tareas. No, Regina. Yo ya me cansé de aguantarte en mi clase. De hoy en adelante, haz lo que quieras. A mí no me importa. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Nada más te voy a pedir de favor que no me estés distrayendo a tus compañeros y no estés hablando en mis clases. Y si no te parece, te sales. ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? 450, señor. Ah, ya. ¿Y la medianita? 350, señor. Ah. ¿Y la chica? Esa cuesta 200 pesos, señor. Ah. ¿Cuál se va a llevar, señor? Este. Si me da cinco bolillos, por favor. ¿Ramiro? ¿A poco estás fumando? No. No, no, que va. No. Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ah, menos mal. Yo pensé que sí estabas fumando, oye. ¡Oye! Es que tú también, Emilio. ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando. ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... Te acostumbras. Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes. Bueno, eso sí. ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio. No, yo nunca podría hacerte eso. Tú eres mi amigo. O sea, si quieres fumar, fuma. Pero yo no te voy a inducir. En eso tienes muchísima razón. ¿Y desde cuándo fumas? A ver, en enero, febrero, marzo, junio, junio, junio. ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, ¿estás fumando? Otro menso. No, le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ok, fue una pregunta muy estuda. ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no. Usted es mi amigo. Yo nunca le haría eso. O sea, si quiere fumar, fume. Pero yo no lo voy a inducir. No digas tonterías, hijo. Llevo fumando más de 15 años. Pasa para acá. Cuídate, nena. Nos vemos al rato en la salida, ¿vale? No sabía que tenías una hermana en la secundaria, Ramiro. Pues porque no tengo. ¿Y entonces ella quién es? Oh, sí es cierto. Es que no te había dicho. Es mi novia. ¿Tu novia? Oye, Ramiro, por lo menos déjala que termine su primera comunión, ¿no? Solo nos llevamos dos años, Emilio. No exageres. Además, siento que es muy madura para su edad. Pues si tú lo dices... ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Oiga, profe, qué bueno que llegan. ¿Usted qué piensa de las secunenas? Pues nada. Nada más que no pases de los 18. ¿Por qué? ¿No estarás pensando en presentarme una secunena, verdad, Ramiro? No, no, no. ¿Cómo cree? Lo que pasa es que yo estoy saliendo con una. Pero es diferente. Yo siento que es muy madura para su edad. La típica, la típica. Es muy madura para su edad. Primero déjala que termine la primera comunión, hijo. Profe. ¿Qué? ¿Tú me preguntaste? Él me preguntó, ¿sí o no? Hola, buenas tardes. ¿Sí me da un kilo de barbacoa, por favor? No, 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 amigo. Nosotros vendemos limones. Y ya en la compra de un kilo de limón, la barbacoa va gratis. Ay, guácala. No sean puercos. ¿Quién se está pudriendo? Puta. Ay. Yo no soy. Ok, chavos. No te... Enchulib. Enchulib. Oigan. Qué buen cochino. Si se van a echar un gas, báyanse al baño. Un gas, pero si parece que se trajeron el río de los remedios en su mochila. Perdón, profe. Es que creo que me cayó mal la comida de la cafetería. Pídele perdón, pero a mi nariz. Puta. Poderosos como dinamita. Ay, no, profe. ¿Me da permiso de ir al baño? Hasta la pregunta ofende. Lárgate al baño antes de que pase una tragedia aquí. Sí llego, sí llego. Ay, no llegué. Ah, pobre, chate, que se acabe el aire. Bueno. Oye, David, ¿no tendrás ganas de un bañito? Te engañaría muy bien en estos momentos. Sí, señora. Su hijo se hizo del ba... Sí, del dos. Oigan, ¿cómo que no va a venir por él? ¿Cómo que quiere que lo limpie yo? Señor, estamos en la preparatoria. Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, ya vamos todos formamos. Acabamos de hacer operación mochila. No puede ser, Emilio. Están haciendo operación mochila. ¿Y qué? No traemos nada malo. No traemos nada malo, ¿verdad? No, no. ¿Cómo crees, Emilio? No. A ver, tú, hijo, abre tu mochila. Claro que sí, Poli. A ver, presamela. Oiga, esas son mis cosas. Usted las va a levantar. No tienes nada, hijo. Ya te puedes ir a tu salón. Sí, ya te puedes ir a tu salón. ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver, tú, hijo, abre tu mochila. Pero no me tire mis cosas como a mi amigo. ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo. A ver. ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo. Ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. Dígame su subcomandante. Soy el poli de la entrada, profe. No se haga el payaso. Ábrame su bolsita, por favor. Sinceramente, se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran escuchar cosas. Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela. ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijo. ¿Ves el localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. Emilio, 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 Emilio. Necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. ¿Ah, no? ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. Ay, Emilio, solo fue un besito. Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí, ya está bien, vamos. Ramiro, ya. Dijiste que nada más iban a ser diez minutos. Ay, Emilio, espérate, sí. Como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Se está ocupado. Ay, profe, ¿qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien. Hola, profe. Ah, es que lo estaban maquillando. ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí, sí, de hecho se saben muchísimos chistes. Buenísimos, por cierto. Sí, sí, se sabe el del pepino y el molusco. Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. Es que no me hacen ningún chiste. Bueno, es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. Ok, ahí nos van las calificaciones. Ramiro, seis. ¿Qué? ¿Pero yo por qué saqué seis? Las preguntas al último. Carlos, diez. Muchas gracias, profe. No, no. ¿Pero por qué a Carlos diez? Si él nunca viene a la escuela. Ah, pues por eso. Porque nunca me molesta. Nunca me interrumpe. Me deja dar mi clase. Y no me da problema. Profe, pero si yo le entregué todos los trabajos. Pues aunque no me lo creas, él también me entregó todos sus trabajos. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero me entregó todo al final del semestre. Pero yo sí venía. Pero me estás moleste y moleste. No me dejas dar la clase y me interrumpes a cada rato. No, profe. No se vale que él saque diez y yo seis. Cinco por envidioso. Como el Kiko. Buenos días, chavos. ¿Profe? ¿Dónde estacionó su dinosaurio? ¿Qué me quieres decir con eso, Ramiro? Que su grabadora ya está muy vieja. Pero si está en muy buen estado. Se ve, se ve. Bueno, pero los libros traen discos, no cassettes. Esta maravilla toca los discos en MP3 como ninguna otra. Además deben de terminar su ensayo en inglés que es para mañana. Órale con la reliquia prehistórica que tenemos aquí, ¿eh? Ya nada más falta amarrársela a su dinosaurio para que tenga estéreo, profe. Oye, Emilio. ¿Le estás diciendo vieja a mi grabadora? ¿Vieja? Viejísima. No se burlen de ella. Es para hacer el ensayo, chavos. Esa ya ni se usan. Aprendan a mí. Yo mejor uso HyperWrite. Es muchísimo más fácil hacer los ensayos en inglés. Emilio, no sé por qué, hijo. Pero siento que contigo estoy en un constante comercial. Pues yo ya me estoy adelantando con el ensayo. Es facilísimo en HyperWrite. Pues con mi grabadora podemos hacer muchísimas cosas. Como prender luego y quemar bombones. Ya mejor use HyperWrite, profe. Que no, no quiero nada. Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos. Ok, pero solamente te pregunté si querías una pastilla, mi amor. Que no, que aparte de que no quiero nada, no entiendes. Está bien, estaré aquí por cualquier cosa. Sí puede estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días. Ah, es eso. A ver, bebé, tranquila. Ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar se te van a quitar los cólicos rapidísimo. ¡Ay, no, Emilio! ¡Te lo dije! ¡Ya se está convirtiendo en agua! ¡No, no, no, Ramiro! ¡No es eso! Es algo muchísimo peor. ¿Lele pancha? Sí. Adiós. ¡Eh, Ramiro! ¿Por qué te vas? No me pienso quedar. Cuando ella está así, agarra parejo. Me pienso que yo ni siquiera soy su novio. Ay, creo que me manché. Pues sí, mi vida. Pero es Ramiro. ¿Ya ves que luego se le pasa lo sentido? Bien, otra vez. No, baboso, de eso no. Siempre la cagas. ¿Y ahora qué dije? A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro. Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ah, ya, ja. A ver, ya. Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan. El receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea. Sentadota en las piernas de este. Óigame, este tiene su nombre. Y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos. Porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos. Degenerados. Pues sería una pena que la orientadora se entere que es cierto profesor que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. No es cierto, orientadora, lo que dijo Emilio no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. Pues no me importa. Ya todo es para afuera porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave, con permiso. A ver, Emilio, ven para acá. Yo no voy a poner árbol de Navidad, a mí me vale pura verga. La Navidad y el Año Nuevo a la verga. A few minutes later. Que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo de parte mía y que la pasen muy bien en este año y en esta Navidad. Y que se vean mucho a la verga. Emilio, Emilio, pásame la dos. La dos. Ok. Es la B. La B. Gracias, Emilio. Emilio, Emilio, pásame la cuatro, viejo. Es la C. La E. No. La C. La C. Ah, gracias, viejo. Emilio, pásame la diez. A ver. Es la A, Ramiro. Gracias. Emilio, pásame la once, porfa. Esa todavía no la contesto, pero creo que es la C. La C. A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No. No, es que ya me empezó a doler la muñeca de tanto rellenar ovalitos. Ah, bueno, menos mal. Yo pensé que les estabas pasando a todas las respuestas. ¿Estarían todos mal? No, profe, ¿cómo que estarían todos mal? Digo, si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas. Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos. No, 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 profe, no. Es que creo que me equivoqué en todo el examen. Rápido, rápido, porque ya vamos a salir, chavos. Emilio, ¿por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía. Ya ven, por eso les digo que estudien. Ok, supongamos que vamos a Cancún. Sí. ¿Cuánto dinero tenemos? Exactamente 135 pesos. Un chicle y una pelusa. Creo que no era una pelusa. Y entonces, ¿cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien, nos hace falta algo de dinero. ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero. Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún, nada es imposible. Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes. Bueno, ¿ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún. ¿A Cancún? Sí. ¿Y cuánto dinero tienen? Espere. 135 valiosísimos pesos y un ch... ¿Y mi chicle? Pero bueno, el caso es que no tenemos dinero. ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé. Por eso les preguntaba a ustedes. Ok, chicos, entonces todos trajeron su hojita firmada por sus papás para que se puedan vacunar. Profe, profe, a mí no me dieron permiso para que me vacunara. Ni modo, te vas a morir. No, profe. No es cierto, nada más es para la influenza. Nada más cuídate de que no te dé. ¿Qué? Güey, yo no traje mi hojita firmada por mis papás. Se me olvidó decirles. Neta, qué suerte tienes de que tus papás no te revisen la mochila. A mí me la revisaron y me encontraron el papelito. Y ahora me tengo que vacunar. No, mami, yo perdí la hojita, güey. Ay, güey, no creo que te digan algo. Al que haya perdido la hojita, le voy a bajar tres puntos por irresponsable. ¿Y ahora qué voy a hacer, güey? Tranquilízate, dile a tus papás que vengan a hablar con el profe. Y no voy a aceptar a ningún padre de familia aquí para que me expliquen por qué su hijo es tan tonto. Bueno, ya ni modo, tengo nueve. Voy a bajar a seis. Y los que tengan promedio de nueve, de plano los voy a reprobar. ¡Ay, no! Ramiro, sacaste cinco. No, no se preocupe, profe. Yo me lo gané. Es mi cinco y yo me siento a gusto. Me siento a gusto con él. Sí, es que yo quisiera ponerte el seis, pero... No, 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 ya, si es cinco, cinco se queda. Ni modo, profe, nada regalado. ¡Ya sé! Te puedo poner un trabajo rapidísimo y si me lo entregas te pongo el seis. No, no, profe, es que no puedo aceptarlo. Sería regalar su calificación y no... No, es que no te la está... ¿Qué no entiende que no quiero sus seis? ¡No! ¿Ah, un siete? Ah, no, un siete, sí. Sacaste cinco, Emilio. ¡Ay, no, 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 profe! Póngame seis, por favor, por favor. ¡Me inco, me inco! Es que si no es mi casa me van a pegar, bro. Es que en serio no puedo, yo te ayudé lo más que pude. ¡Por favor! Si me medio matan en mi casa, usted va a tener la culpa. Se le va a remordir la conciencia. Es que yo te quisiera poner el seis, pero... ¡Pues póngamelo, nada le cuesta! Ya, tiene seis. ¡Gracias, profe! ¡A huevo, güey! Roberto, sacaste cinco. Pero si quieres, ahí está para que lo cheques. Pero chécale, ahí está, si quieres, digo... Pablo, sacaste cinco. ¿Pero por qué me puso cinco? Pues ahí chécale, nada más tiene cinco respuestas correctas de treinta y cinco preguntas. ¿Y por qué esa me la puso maña? Mi compañero se la puso bien. Pero aún así no pasa si te la pongo bien. No, a mí me ponen mis aciertos bien. Usted porque ya la trae conmigo, ¿verdad? Bueno, ya, está bien. Como quiera no pasas. Ah, pero qué diferencia. Ya está bien revisado. Poc está a punto de acabar el concierto de Bad Bunny y pasa esto. ¡Es el mejor concierto de mi vida! ¡Bravo! ¡Bad Bunny! ¡No! ¡No! ¡Te digo que soy yo quien fiel! ¡Que no debes de confiar en mí! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Las perritas en el tíbol dicen papi, ven, ven. Si me ven, si me ven. Los cabrones en el barrio dicen que hubo le... ¡Mira, Emilio! ¡Tócale, tócale, tócale! ¿A ver? No, pues sí, está un poquito duro. ¿Un poquito? ¡Parecen piedras, Emilio! ¡Sí! ¡Sí, parecen piedras! Pues desde que estoy yendo al gimnasio he visto muchos cambios en mí. No me lo tomes a mal, Emilio, pero tú para mí estás un poco desnutrido, pálido y ojeroso. ¡Oye! Eso es de tanto estudiar, no porque yo quiera estar así. Pero bueno, ¿cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo enero, febrero, marzo, abril, mayo... Llevo tres días yendo al gimnasio. Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño, Emilio. ¿Estar sano y fuerte? ¡No, Emilio! Ser stripper y trabajar de eso, dicen que ganan muy bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio de que vayamos juntos al gimnasio. ¡No me digas, Ramiro! ¿Tú también estás yendo al gimnasio? ¡Sí! ¿Usted también? ¡Sí, yo también! ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido, pálido y ojeroso. ¡Que es porque estudio mucho! Si usted no nos dejara tanta tarea, tal vez no estaría así. ¡Sí, sí, lo que digas, hijo! Pero bueno, al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro. Ese sueño de ser strippers no se va a cumplir solo. ¡Emilio! ¡Emilio! La orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas. ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas. ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas. Nunca me las dejo crecer. Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero. ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas. ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? Tú dijiste que fuera muy sincero. Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta. Bueno, ya, ¿no, Emilio? Bueno, ya está bien. Pues yo digo que te las cortes. Aunque no creo que un corta uñas sea suficiente. ¡Chicos, buenos días! A ver, sentados, por favor. Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal. Que no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio. A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora. ¡Limpias! ¿Las de los pies? ¡Rápido! De esas otro día con más calma, orientadora. Mejor revisa a mis otros compañeros. ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí. ¡Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Que no te cortas las uñas de los pies? ¡Sí, me las corté ayer! Solo que me crecen muy rápido. ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar. No, este no. Este. ¡Esto se va a poner divertido, chavos! ¡Profe! ¿Ese es el corn pop popper? ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo, vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. Claro que sí, todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor, por eso se llama vapor. Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. ¡Ay, pues no creo, Emilio! Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? ¡No, no, 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 profe! Bueno, prácticamente sí, pero no es un cigarro normal. ¡Y entonces, caché! ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! ¡No, profe! Es un cigarro de vapor, no hace daño. ¿Según él? ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! ¡Tú cállate, Emilio! ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero ¿seguro que le sabe? ¡Mis tiempos me decían la máquina de vapor! ¡Me acababa dos cajetillas diarias! Está bien, eh, tenga. ¡Me decían el tren andante, chavos! ¡Profe! ¡Profe, ¿está bien? ¡Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? ¡Profe, vuelven sí! ¡Vuelven sí! ¡Profe, no que le decían la máquina de vapor, el tren andante! ¡Sí, chavos! ¡Es que también estoy un poco enfermo de la garganta! ¡Ahí está lo que no es malo! ¡Ya casi se nos sirve este sonso! Es que yo digo que sí está embarazada, Valeria, porque ya hasta se le ve la pancita. ¡Ay, no creo que esté embarazada! ¡Ha de ser un pedo atorado que tiene! ¿Y sí sí? ¿Y si no? De hecho que yo sepa, ni siquiera tiene novio. ¿Ahora de quién estamos hablando? Es que le digo a Valeria que la maestra Noemí sí está embarazada. Pero no es cierto, esa panza de pedo atorado ya la tiene desde hace mucho tiempo. ¡No, no, no! ¡Sí está embarazada! ¿Verdad que sí? ¡Ay, ¿y tú cómo sabes, Ramiro? ¡Ah, porque Emilio me dijo! ¿Qué, qué, yo qué? ¡A ver, chavos! ¿Ya se quitan de la puerta? Es que dice, Ramiro, que tú le dijiste que la maestra Noemí sí está embarazada. ¡Ah, es eso! ¡Sí, está embarazada! A ver, ¿y a ti quién te dijo, Emilio? ¡Eh, el profe! ¡No, no, no es cierto! Lo que te haya dicho Emilio que yo le dije no es cierto. ¡Ah, entonces la maestra Noemí no está embarazada! ¡Ah, no, entonces sí es cierto! ¡Oye, Emilio! ¿Y por qué les dijiste que yo te dije? ¡No, no, no, no! ¡Yo no fui! ¡Fue Ramiro! ¡Y entonces tú por qué les dijiste, Ramiro! ¡Ah, yo! Eh, eh, eh... Bueno, usted sabe que uno es chismoso por naturaleza, profe. ¡Ramiro! ¡Estás reprobado! ¡Ey, este pendejo, güey! ¿Cómo lo ves? Espérame aquí, papá. ¡Ay, prof, prof, prof! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo que me vas a reprobar a mí? ¿Qué ahora? ¿De cuánto se va a tratar o qué? ¡Shh, Ramiro! ¡Baja la voz! ¡Doscientos si me pasas, güey! ¡No, no, no! ¡Me ofendes! O sea, ni que fuera acá de enero. Bueno, ya. ¡Quinientos! ¡Nada, pues ni que estuvieras comprando pepitas, papá! ¡Está bien! ¡Mil, güey! ¡Shh, Ramiro! ¡Nada, pues mejor vete al extra! ¡Te sale más barato! A ver, bueno, ya, güey, ya. Dos mil y ya. También no abuses, güey, no mames. ¿Ya ves cómo sí puedes hablar fuerte, Ramiro? O sea, de que ya quedó, que queda. Pero pues ahora sí hay que echarle ganas al otro semestre, güey. ¡Buenos días, chavos! ¿Profe? ¿Dónde estacionó su dinosaurio? ¿Qué me quieres decir con eso, Ramiro? Que su grabadora ya está muy vieja. ¡Je! ¡Pero sí está en muy buen estado! ¡Se ve, se ve! Bueno, pero los libros traen discos, no cassettes. ¡Esta maravilla toca los discos en MP3 como ninguna otra! Además deben de terminar su ensayo en inglés, que es para mañana. ¡Órale, con la reliquia prehistórica que tenemos aquí, eh! Ya nada más falta amarrársela a su dinosaurio para que tenga estéreo, profe. ¡Oye, Emilio! ¿Le estás diciendo vieja a mi grabadora? ¿Vieja? ¡Viejísima! ¡No se burlen de ella! ¡Es para hacer el ensayo, chavos! ¡Esas ya ni se usan! ¡Aprendan a mí! Yo mejor uso HyperWrite. Es muchísimo más fácil hacer los ensayos en inglés. Emilio, no sé por qué, hijo, pero siento que contigo estoy en un constante comercial. Pues yo ya me estoy adelantando con el ensayo. ¡Es facilísimo en HyperWrite! Pues con mi grabadora podemos hacer muchísimas cosas. Como prender luego y quemar bombones. Ya, mejor uso HyperWrite, profe. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡No quiero nada! ¡Lo único que quiero es que se me quiten los cólicos! ¡Ja, ja, ja! Ok, pero solamente te pregunté si querías una pastilla, mi amor. ¡Que no! ¿Qué parte de que no quiero nada no entiendes? Está bien, estaré aquí por cualquier cosa. Sí puedo estar aquí por cualquier cosa, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le pasa, Emilio? ¿Por qué está así? ¿Qué tiene? Está en sus días. ¡Ah, es eso! A ver, bebé, tranquila. Ya estoy aquí, ¿vale? Con esta pastilla que te voy a dar se te van a quitar los cólicos rapidísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, Emilio! ¡Te lo dije! ¡Ya se está convirtiendo en agua! ¡No, no, no, Ramiro! ¡No es eso! Es algo muchísimo peor. ¡Ah! ¿Lele Pancha? Sí. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eh, Ramiro! ¿Por qué te vas? ¡Ja, no me pienso que dar cuando ella está así, agarra parejo. Dijo que yo ni siquiera soy su novio. ¡Ay, creo que me manché! Pues sí, mi vida. ¡Ah! Pero es Ramiro. ¿Ya ves que luego se le pasa los sentidos? ¡Ya, bien! ¡Otra vez! ¡No, baboso! ¡De eso no! ¡Ja, ja! ¡Siempre la cagas! ¿Y ahora qué dije? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Si me ven, si me ven! Las perritas en el table dicen, papi, ven, ven. ¡Si me ven, si me ven! Los cabrones en el barrio dicen que hubo le... ¡Mira, Emilio! ¡Tócale, tócale, tócale! ¿A ver? No, pues sí, está un poquito duro. ¿Un poquito? ¡Parecen piedras, Emilio! ¡Sí! ¡Sí, parecen piedras! Pues desde que estoy yendo al gimnasio he visto muchos cambios en mí. No me lo tomes a mal, Emilio, pero tú para mí estás un poco desnutrido, pálido y ojeroso. ¡Oye, eso es de tanto estudiar, no porque yo quiera estar así! Pero bueno, ¿cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo enero, febrero, marzo, abril, mayo... Llevo tres días yendo al gimnasio. Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño, Emilio. ¿Estar sano y fuerte? ¡No, Emilio! Ser stripper y trabajar de eso, dicen que ganan muy bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio de que vayamos juntos al gimnasio. ¡No me digas, Ramiro! ¿Tú también estás yendo al gimnasio? Sí, ¿usted también? Sí, yo también. ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido, pálido y ojeroso. ¡Que es porque estudio mucho! Si usted no nos dejara tanta tarea, tal vez no estaría así. Sí, sí, lo que digas, hijo. Pero bueno, al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro. Ese sueño de ser strippers no se va a cumplir solo. Hola, profe, ¿puedo pasar? Es que me mandó la maestra Jessica para que me firme estas circulares. Sí, hija, pásale, pásale. Chavos, por favor, guardamos silencio, sí. Ramiro, Ramiro, ahí está Valeria. Sí, ya la vi. ¿Y qué? ¿No le vas a hablar? No, y ni se te ocurra hablarle. Ay, Valeria, ¿te quiere decir algo, mi amigo? ¿Qué? Es que no te escucho bien. Oye, Valeria, dile a la maestra Alejandra que me mandó estas circulares en inglés. No les entiendo nada. Profe, es que las tiene al revés. Ah, así ya se les entiende. Ay, profe. ¿Qué? Es que no te entiendo nada. No te entiendo nada. No te escucho. ¿Qué te habla mi amigo? ¿Quién? No, 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 no es cierto, Valeria. Yo no te hablé. Cállate, Emilio. No, sí te habló, Valeria. Deja de estar de niñita, Ramiro. Oye, Emilio, ¿y tú por qué le estás a hablar y hable a esa? Oye, pero si el que le quiere hablar es Ramiro, no yo. Dale otro, Regina, por chismoso. Yo no le quiero hablar, Emilio. ¿Ya ves, Emilio? ¡Auch! Oye, pero si tú me dijiste que te gustaba Valeria, Ramiro. Pues sí me gustaba, pero no para hablarle. Pues ahora ya no te voy a volver a ayudar nunca a ligar malagradecido. Ya quedó, hijaten. Gracias, profe. Hasta luego, niños. Adiós. Le hablé, Emilio, le hablé. ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? No. Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases. Emilio, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. Bueno, ya, ¿hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? Dejó tarea de vacaciones. ¡Sí es cierto la tarea! Sí, era mucha, Ramiro. ¿Qué vas a hacer? Ya sé. ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja. No, no, Emilio, le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices. Pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja. Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor. Profe, yo la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente le dije, chavos. Esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que... Firulay siempre fue muy travieso. Ya ve, hasta muerto sigue haciendo travesuras. Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico, automáticamente yo. No, mire, nosotros somos gente humilde, ¿no? Nosotros estamos ahí, sí periqueamos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? Ando ya. Es que ¿por qué son los equipos de tres y saben que nosotras siempre somos cuatro? A ver, Regina, ya cállate, por favor. No, no me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a callar. Es que siempre tenemos que hacer un debate grupal por algo que nada más tú no estás de acuerdo. Pues ni modo, ni modo, ni modo, no me importa. Ya cállate, por favor, Regina, y deja que el profesor dé la clase. No me voy a callar. No me voy a callar. No. A ver ya, Regina, o te callas o te vas a la dirección. No me voy a callar y tampoco voy a ir a la dirección porque no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya no importa. Los equipos van a ser de tres. Pues mi equipo va a ser de cuatro. ¡Ah, perfecto! Entonces a ustedes no les califico. ¿Te califico? Pues nos va a tener que calificar, profesor. ¡Ay, ya, Regina! Ya cállate, si no, no te voy a pasar la tarea de física. Emilio era tan joven para morir. Bueno, ya está bien, pero me la pasas, Emilio. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, Emilio! ¡Por fin callaste a la castrosa del salón! Es un honor para mí tenerlo aquí, señor. No estoy llorando. Gracias, gracias, gracias. ¡Emilio! ¡Emilio! La orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas. ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas. ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas. Nunca me las dejo crecer. Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero. ¿Crees que mis uñas están cortas? ¡Ay, no creo que estén tan largas! ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? Tú dijiste que fuera muy sincero. Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta. Bueno, ya, ¿no, Emilio? Ah, bueno, ya está bien. Pues yo digo que te las cortes, aunque no creo que un corta uñas sea suficiente. ¡Chicos, buenos días! A ver, sentados, por favor. Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal. Quien no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio. A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora. Limpias. ¿Las de los pies? ¡Rápido! Debes hacer otro día con más calma, orientadora. Mejor revisa a mis otros compañeros. ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí. ¡Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Que no te cortes las uñas de los pies? ¡Sí, me las corté ayer! Solo que me crecen muy rápido. ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar. No, este no. Este. ¡Esto se va a poner divertido, chavos! ¡Profe, ese es el corn pop popper! ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo, vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. Claro que sí, todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor, por eso se llama vapor. Pues aguacé, ¿por qué esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes? ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. Ay, pues no creo, Emilio. Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? ¡No, no, 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 profe! Bueno, prácticamente sí, pero no es un cigarro normal. ¡Y entonces, caché! ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! ¡No, profe! Es un cigarro de vapor, no hace daño. Según él. ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! ¡Tú cállate, Emilio! ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero ¿seguro que le sabe? En mis tiempos me decían la máquina de vapor. ¡Me acababa dos cajetillas diarias! Está bien, eh. Tenga. ¡Me decían el tren andante, chavos! ¡Profe! ¡Profe, ¿está bien? ¡Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? ¡Profe, vuelven sí! ¡Vuelven sí! ¡Profe, no que le decían la máquina de vapor, el tren andante! Sí, chavos. Es que también estoy un poco enfermo de la garganta. Ahí está, no, que no es malo. Ya casi se nos sirve este sonso. Es que yo digo que sí está embarazada, Valeria, porque ya hasta se le ve la pancita. Ay, no creo que esté embarazada, ha de ser un pedo atorado que tiene. ¿Y sí sí? ¿Y sí no? De hecho que yo sepa, ni siquiera tiene novio. ¿Ahora de quién estamos hablando? Es que le digo a Valeria que la maestra Noemí sí está embarazada. Pero no es cierto, esa panza de pedo atorado ya la tiene desde hace mucho tiempo. No, 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 sí está embarazada. ¿Verdad que sí? Ay, ¿y tú cómo sabes, Ramiro? Ah, porque... Emilio me dijo. ¿Qué, qué, yo qué? A ver, chavos, ¿ya se quitan de la puerta? Es que dice, Ramiro, que tú le dijiste que la maestra Noemí sí está embarazada. Ah, es eso. Sí, está embarazada. A ver, ¿y a ti quién te dijo, Emilio? Eh, el profe. No, no, no es cierto. Lo que te haya dicho Emilio que yo le dije no es cierto. Ah, ¿entonces la maestra Noemí no está embarazada? Ah, no, entonces sí es cierto. Oye, Emilio, ¿y por qué les dijiste que yo te dije? No, 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 yo no fui. Fue Ramiro. ¿Y entonces tú por qué les dijiste, Ramiro? Ah, yo... Eh, eh, eh... Bueno, usted sabe que uno es chismoso por naturaleza, profe. A ver, Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti es nada. Pero a mí sí, y mucho, porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril... Desde hoy... ¡No, hombre! ¡Gente de negocios! Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. Ay, a ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. Uy, no, eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar, sí o no? Ok, está bien, dámela. Serían 50 pesos, amigo. Oye, Ramiro, ay, Felipe, ya te dije que no tengo gusanos de maguey. Para empezar, no sé si eso sea una botana. No, no era eso, hombre. Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe, por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué coche, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo. ¿Qué? ¡Profe, la botánica estudia los vegetales, no las botanas! ¿Y yo qué pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas? Ok, chicos, ¿entonces todos trajeron su hojita firmada por sus papás para que se puedan vacunar? ¡Profe, profe, a mí no me dieron permiso para que me vacunara! Ni modo, ¿te vas a morir? ¡No, profe! No es cierto, nada más es para la influenza. Nada más cuídate de que no te dé. ¿Qué? Güey, yo no traje mi hojita firmada por mis papás, se me olvidó decirles. Neta, qué suerte tienes de que tus papás no te revisen la mochila. A mí me la revisaron y me encontraron el papelito. Y ahora me tengo que vacunar. No, mames, yo perdí la hojita, güey. Ay, güey, no creo que te digan algo. Al que haya perdido la hojita, le voy a bajar tres puntos por irresponsable. ¿Y ahora qué voy a hacer, güey? Tranquilízate, dile a tus papás que vengan a hablar con el profe. Y no voy a aceptar a ningún padre de familia aquí para que me expliquen por qué su hijo es tan tonto. Bueno, ya ni modo, tengo nueve. Voy a bajar a seis. Y los que tengan promedio de nueve, deprano los voy a reprobar. ¡Ay, no! Ramiro, sacaste cinco. No, no se preocupe, profe. Yo me lo gané. Es mi cinco y yo me siento a gusto. Me siento a gusto con él. Sí, es que yo quisiera ponerte el seis, pero... No, no, no. Ya, si es cinco, cinco se queda. Ni modo, profe, nada regalado. ¡Ya sé! Te puedo poner un trabajo rapidísimo y si me lo entregas te pongo el seis. No, no, profe. Es que no puedo aceptarlo. Sería regalar su calificación y no... No, es que yo no te la est... ¿Qué no entiende que no quiero sus seis? ¡No! ¿Ah, un siete? Ah, no, un siete sí. Sacaste cinco, Emilio. No, 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 profe. Póngame seis. Por favor, por favor. Venco, venco. Es que si no es mi casa me van a pegar, bro. Es que en serio no puedo. Yo te ayudé lo más que pude. Por favor, si me medio matan en mi casa, usted va a tener la culpa. Se le va a remodelar la conciencia. Es que yo te quisiera poner el seis, pero... Pues póngamelo, nada le cuesta. Ya, tiene seis. Gracias, profe. ¡A huevo, güey! Roberto, sacaste cinco. Pero si quieres, ahí está para que lo cheques. Pero chécale, ahí está. Si quieres, digo... Pablo, sacaste cinco. ¿Pero por qué me puso cinco? Pues ahí chécale, nada más tiene cinco respuestas correctas de treinta y cinco preguntas. ¿Y por qué esa me la puso maña? Mi compañero se la puso bien. Pero aún así no pasa si te la pongo bien. No, a mí me ponen mis aciertos bien. Usted porque ya la trae conmigo, ¿verdad? Bueno, ya, está bien. Como quiera no pasas. Ah, pero qué diferencia. Ya está bien revisado. A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro. Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ah, ya, ja. A ver, ya. Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan. El receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea. Sentadota en las piernas de este. Óigame, este tiene su nombre y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos. Porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos. Degenerados. Pues sería una pena que la orientadora se entere que es cierto profesor que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. No es cierto, orientadora, lo que dijo Emilio no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. Pues no me importa, ya todo es para afuera porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave. Con permiso. A ver, Ramiro, ven para acá. Emilio, 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 Emilio. Necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. Ah, no. ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. Ay, Emilio, solo fue un besito. Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí, ya está bien, vamos. Ramiro, ya, dijiste que nada más iban a ser diez minutos. Ay, Emilio, espérate, sí, como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Está ocupado. Ay, profe, ¿qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien. Hola, profe. ¡Ah, es que lo estaban maquillando! ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí, sí, de hecho se saben muchísimos chistes. Buenísimos, por cierto. Sí, 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 ¿se sabe el del pepino y el molusco? Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. Es que no me sañen con chiste. Bueno, es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. Manuel, ven, ven rápido, ven. ¿Qué pasó, papá? Es que creo ya no sirve mi celular. Le intenté mandar un WhatsApp a tu tía y nada. Ni sale, ni entra, nada. Revísamelo, ¿no? Ah, sí, es que se cayó. ¿Quién, quién se cayó? No, no, yo te digo de mi celular. Por eso se cayó WhatsApp. No, no, pues si yo lo estaba ocupando re bien. No, o sea, sí, pero ya... No, es que, ¿sabes qué? Tu tía Gertrudis me dijo que unos celulares iban a dejar de funcionar, que iban a dejar de agarrar el Wi-Fi. No, o sea, sí hay internet, pero lo que no se puede usar es WhatsApp porque se cayó. No, es que no se me cayó. Nada más dejó de funcionar así. O sea, no sirve WhatsApp. No, sí sirve. Sí sirve porque ayer lo estuve usando normal. No, es que hace... Es que mira, no se manda, no llega. Eh, pinche celular. No, papá... Yo no voy a poner árbol de Navidad. A mí me vale pura verga. La Navidad y el Año Nuevo a la verga. A few minutes later. Que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo de parte mía y que la pasen muy bien en este año y en esta Navidad y que se vean mucho a la verga. Emilio, Emilio, pásame la dos. La dos. Ok. Es la B. La B. Gracias, Emilio. Emilio, Emilio, pásame la cuatro, viejo. Es la C. La E. No, la C. La C. ¡Ah, gracias, viejo! Emilio, pásame la diez. A ver. Es la A, Ramiro. Gracias. Emilio, pásame la once, porfa. Esa todavía no la contesto, pero creo que es la C. La C. A ver, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No, no, es que ya me empezó a doler la muñeca de tanto rellenar ovalitos. Ah, bueno, menos mal. Yo pensé que les estabas pasando a todos las respuestas. ¿Estarían todos mal? No, profe, ¿cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo, si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas. Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos. No, 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 profe, no. Es que creo que me equivoqué en todo el examen. Bien, rápido, rápido, porque ya vamos a salir, chavos. Emilio, ¿por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía. Ya ven, por eso les digo que estudien. Ok, supongamos que vamos a Cancún. Sí. ¿Cuánto dinero tenemos? Exactamente 135 pesos. Un chicle y una pelusa. Creo que no era una pelusa. Y entonces, ¿cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien, nos hace falta algo de dinero. ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero. Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún, nada es imposible. Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes. Bueno, ¿ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún. ¿A Cancún? Sí. ¿Y cuánto dinero tienen? Espere. 135 valiosísimos pesos y un chicle. ¿Y mi chicle? Pero bueno, el caso es que no tenemos dinero. ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? 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 No, no sé. Por eso le preguntaba a ustedes. Ok, pues ya quedó. A ver, ¿quién vota porque sean pizzas? 14, 15, 16. Emilio, ¿no vas a votar porque sean pizzas? Es que no me gusta la piña en la comida, Ramiro. Bueno, pero pueden ser de pepperoni. Es que no me gusta el pepperoni. Ah, pues pueden ser mexicanas. No, es que el chorizo me provoca diarrea. Y aparte no me gusta mucho el picante. Oh, pueden ser de champiñones. Es que los champiñones me provocan gases. Entonces, pueden ser de atún. No, es que soy alérgico al atún. O sea que no puedes comer pizzas. No. Y no me pudiste haber dicho eso desde un principio, Emilio. Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Bueno, es que tú me preguntaste si no iba a votar por las pizzas. Más no, me preguntaste si puedo comer pizza. Bueno, ya da igual. Vámonos con el siguiente. Huevo con... Huevo con jamón. ¿Quién propuso huevo con jamón? Yo, yo, es que a mí me gusta mucho de ese. David, huevo con jamón puedes comer todos los días en tu casa. Oye, Ramiro, ¿y qué es la pizza, no? Tú te callas porque tú no. Salte, Regina, por favor. Yo ya no te quiero en mi clase. Ya no te soporto. No me voy a salir del salón. No me importa. Usted no me puede sacar. Regina, yo ya no quiero discutir más contigo. Ya estuvo suave. Salte, por favor. Es que no me puede sacar del salón usted. Bueno, yo no. Valeria, háblale a la orientadora, por favor. Güey, si le hablas a la orientadora, te voy a dejar de hablar neta. Pero es que yo... Valeria, por favor, háblale a la orientadora. Si no, tú te vas a ir junto con ella. Yo, maestra, si quiere, yo le hablo a la orientadora. Oye, Ramiro. ¿Qué? Pues Regina es mi novia. Y gracias a Dios que es tu novia y no mía. Pero rápido, Ramiro, apúrate. Ay, yo no sé por qué eres tan insoportable, Regina. Me vale, me vale. También usted no es la maestra más linda del mundo que digamos. Ay, vieras que no me importan tus comentarios, Regina. Vieras que no me importan para nada, mejor cállate. ¿Y por qué me voy a callar? A mí tampoco me importa lo que usted me diga. Mira, Regina, de hoy en adelante ya no te voy a tomar en cuenta para nada. Si quieres estar en mi clase, está bien. Y si no, también. Pero aún así me tiene que revisar mis trabajos y mis tareas. No, Regina, yo ya me cansé de aguantarte en mi clase. De hoy en adelante, haz lo que quieras. A mí no me importa. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Nada más te voy a pedir de favor que no me estés distrayendo a tus compañeros y no estés hablando en mis clases. Y si no te parece, te sales. ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? $450, señor. Ah, ya. ¿Y la medianita? $350, señor. Ah. ¿Y la chica? Esa cuesta $200, señor. Ah. ¿Cuál se va a llevar, señor? Este... Si me da cinco bolillos, por favor. ¿Ramiro? ¿A poco estás fumando? No. No, no, qué va. No. Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ah, menos mal. Yo pensé que sí estabas fumando, oye. ¡Oye! Es que tú también, Emilio. ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando. ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... Te acostumbras. Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes. Bueno, eso sí. ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio. No, yo nunca podría hacerte eso. Tú eres mi amigo. O sea, si quieres fumar, fuma. Pero yo no te voy a inducir. En eso tienes muchísima razón. ¿Y desde cuándo fumas? A ver, en enero, febrero, marzo, a ver, junio, junio. ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, ¿estás fumando? Otro menso. No, le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ok, fue una pregunta muy estúpida. ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no. Usted es mi amigo, yo nunca le haría eso. O sea, si quiere fumar, fume. Pero yo no lo voy a inducir. No digas tonterías, hijo. Llevo fumando más de 15 años. Pasa para acá. Cuídate, nena. Nos vemos al rato en la salida, ¿vale? ¿No sabía que tenías una hermana en la secundaria, Ramiro? Pues porque no tengo. ¿Y entonces ella quién es? Oh, sí, es cierto. Es que no te había dicho. Es mi novia. ¿Tu novia? Oye, Ramiro, por lo menos déjala que termine su primera comunión, ¿no? Solo nos llevamos dos años, Emilio. No exageres. Además, siento que es muy madura para su edad. Pues si tú lo dices... ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Oiga, profe, qué bueno que llegan. ¿Usted qué piensa de las secunenas? Pues nada. Nada más que no pases de los 18. ¿Por qué? ¿No estabas pensando en presentarme una secunena, verdad, Ramiro? No, no, no. ¿Cómo cree? Lo que pasa es que yo estoy saliendo con una. Pero es diferente. Yo siento que es muy madura para su edad. La típica, la típica. Es muy madura para su edad. Primero déjala que termine la primera comunión, hijo. ¿Profe? ¿Qué? ¿Tú me preguntaste? Él me preguntó si o no. Hola, buenas tardes. ¿Sí me da un kilo de barbacoa, por favor? No, 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 amigo. Nosotros vendemos limones. Y ya en la compra de un kilo de limón, la barbacoa va gratis. Ay, guacala. No sean puercos. ¿Quién se está pudriendo? Puta. Ay, yo no soy. Ok, chavos. Chavos, no te... El chulibre. El chulibre. Oigan. Qué buen cochino. Si se van a echar un gas, váyanse al baño. Un gas, pero si parece que se trajeron el río de los remedios en su mochila. Perdón, profe. Es que creo que me cayó mal la comida de la cafetería. Pídenle perdón, pero a mi nariz. Puta. Poderosos como dinamita. Ay, no, profe. ¿Me da permiso de ir al baño? Hasta la pregunta ofende. Lárgate al baño antes de que pase una tragedia aquí. Sí llego, sí llego. Ay, no llegué. A por el chate de que se acabe el aire, bueno. Oye, David, ¿no tendrás ganas de un bañito? Te engañaría muy bien en estos momentos. Sí, señora. Su hijo se hizo del ba... Sí, del dos. Oiga, ¿cómo que no va a venir por él? ¿Cómo que quiere que lo limpie yo? Señor, estamos en la preparatoria. Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, ya vamos todos formados. Acabamos de hacer operación mochila. No puede ser, Emilio. Están haciendo operación mochila. ¿Y qué? No traemos nada malo. No traemos nada malo, ¿verdad? No, no. ¿Cómo crees, Emilio? No. A ver tú, hijo, abre tu mochila. Claro que sí, Poli. A ver, préstamela. Oiga, esas son mis cosas. Usted las va a levantar. No tienes nada, hijo. Ya te puedes ir a tu salón. Sí, ya te puedes ir a tu salón. ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo, abre tu mochila. Pero no me tire mis cosas como a mi amigo. ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo. A ver. Oiga. ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo. Ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. Dígame su subcomandante. Soy el poli de la entrada, profe. No se haga el payaso. Ábrame su bolsita, por favor. Sinceramente, se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran explicar cosas cuando yo soy una autoridad más en esta escuela. ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijo. ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. Pop está a punto de acabar el concierto de Beth Banny y pasa esto. Es el mejor concierto de mi vida. ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Te dijeron que soy un infiel! ¡Que no debes de confiar en mí! Ok, ahí nos van las calificaciones. Ramiro, seis. ¿Qué? ¿Pero yo por qué saqué seis? Las preguntas al último. Carlos, diez. ¡Muchas gracias, profe! ¡No, no! ¿Pero por qué a Carlos diez? ¡Si él nunca viene a la escuela! ¡Ah, pues por eso! Porque nunca me molesta, nunca me interrumpe, me deja dar mi clase y no me da problemas. ¡Profe, pero si yo le entregué todos los trabajos! Pues aunque no me lo creas, él también me entregó todos sus trabajos. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero me entregó todo al final del semestre. ¡Pero yo sí venía! ¡Pero me estás moleste y moleste! ¡No me dejas dar la clase y me interrumpes a cada rato! ¡No, profe! ¡No se vale que él saque diez y yo seis! ¡Cinco por envidioso! ¡Como el Kiko!